bienvenidos aquí a expo hobby estábamos esperándolos porque hoy tenemos un trabajo súper creativo para las reinas de la casa para hacer un regalo para decorar para poder disfrutar también cuando lo hacen por supuesto acompáñenme para ver el trabajo con esta cambiamos cambiamos un poco bueno para que las chicas que están haciendo muñecos todo el año conmigo en el taller vean también en otros tipos de actividades y en madera está bueno está dando el ejemplo de la innovación no es así de que podemos hacer diferentes cosas que se pueden animar a todas técnicas dice que las que estamos en manualidades siempre vamos con un poquito de tela un poquito de madera porcelana entonces está bueno que sepamos una base también muy básica de lo que es la pintura sobre la madera perfecto bueno y que les traje un percherito que podemos hacer son todos cortes de zona láser que hacen los cortes los que ustedes quieran a medida y si no tienen un catálogo si muy variado el catálogo de la láser tienen esténciles tienen sellos toda la línea bueno de coronitas que traje en esta oportunidad también la tienen en varios tamaños claro y además de tener los cortes láser tenés los sellos y los esténciles en coronas todo en el mismo composé así que bueno vamos a trabajar un poquito sobre sobre este tema que es para las reinas de la casa como dijiste bueno y muy una idea para las que tienen próximo cumpleaños de 15 está bueno para hacer el souvenir y la decoración para que le hagan a las en el estilo en candivar viste que se usa a decorar en la misma temática así que bueno están sobre la base nosotros usamos los frascos los de vidrio pero se pueden hacer como portabelas o sea las utilidades según la necesidad de la idea esa está en gusto bueno bueno entonces acá estamos queridas amigas como yo les dije vamos a usar los cortes de láser que tenemos en este caso todo lo que es en forma de coronita vamos a empezar a aplicar sobre nuestra madera una base de acrílico blanco ustedes no se preocupen por lo que es el poder cubritivo de la pintura porque nosotros después al hacerle el decapado lo que vamos a lograr es unas sombras por todos los bordes entonces si hay lugares donde quedan más claritos y otros más oscuros no se preocupen porque después cuando hagamos el decapado va a sobresalir la parte oscura entonces así con una pinceleta vamos a ir dándole toda la base a nuestra superficie vamos a ir dando ahí golpecitos de arriba y de abajo para que penetre bien en la madera y quede cubierto de blanco entonces así yo voy a mostrarles ahora una que ya traje adelantada la traje toda de color blanco lo que vamos a hacer es pasarle una lija una pequeña lija antes de pasarle la parafina que nosotros usamos parafina para hacer el decapado entre la parafina y la lija y la pintura pasamos una lija entonces con un movimiento haciendo presión sobre la madera y con el mismo sentido que vamos a querer hacerle el decapado en este caso es una coronita de perchero en lo otro es una coronita como les dije para usar de tapa de los frascos pero que también la podemos usar como portabelas entonces así vamos a cubrir toda toda la coronita bien hagan presión para que la parafina ustedes van a decir no cubre nada así pero cuando después pasen arriba el acrílico verde van a notar que donde está pasada la parafina se levanta entonces así vamos a pasarle una suave sin retirar demasiado el exceso ahí vamos a dejar y vamos entonces a pasarle el color verde con una pinceleta ahí vamos a pasarle en el mismo sentido que pasamos toda toda la pintura la otra mano no hace falta que cubra tampoco demasiado ustedes van a ir viendo que lo que yo hago es dándole pedacitos golpecitos al pincel para que también penetre por donde pasamos la parafina bueno ahí yo obviamente ya la traje un poquito adelantada una vez que se secó esto lo que vamos a hacer es lijarla entonces con una lija con una lija más o menos una lija 100 vamos a lijarla ven que esta parte está sin lijar y esta parte ya está lijada yo les voy a mostrar que cuanto más ustedes aprietan sobre la superficie de madera más pintura retiramos entonces donde quieran más blanco van a hacer más presión sobre la madera y donde quieran menos vamos a dejar menos presión o sea el movimiento ustedes lo van a ir logrando a medida de que van a hacer presión más o menos según la cantidad de pintura que quieran que les quede sobre la superficie entonces de esta manera ahí un poquito más bien todos los bordes en la partecita donde hacen las curvas fíjense que lo que les decía que si quedaban colores sin cubrir en marrón ahora hacerle toda la sombra también va a quedar cubierto entonces yo de esta mitad es la que le dije y esta otra mitad es la que ya tiene barniz entonces vamos a aplicarle el barniz para después poder hacer la partecita de lo que es la sombra que vendría a ser un falso óxido ahí vamos a cubrir con barniz toda toda la superficie es un barniz al agua acuérdense de pasarle el barniz antes de pasarle el óleo porque con el óleo lo que vamos a hacer es las partes citas donde parezca que está oxidado o antiguo y si no tiene el barniz el óleo no corre y nos queda como si fuese un manchón entonces nosotros no queremos lograr que nos quede un manchón sobre la pieza sino un esfumadito apenas en color desgastado entonces en esta parte la dejamos secar y en esta parte que ya está seca con un pincelito vamos a aplicarle el óleo el óleo y cargamos apenas un poquito con la punta del pincel y con movimientos ahí donde eso vayan volando la imaginación de cada una ustedes la miran así de frente y van viendo donde quieren más y donde quieren menos y con el dedo lo que hacemos es perderlos esos golpecitos que fuimos dando con el pincel ahí vamos perdiendo y vamos como dándole y qué bueno que lo haces con un guión y porque es como si fuese como el betún y si vos querés si vos ponele que se te fue mucho óleo y te queda un manchón grande le puedes sacar con un poquito de cera porque como son compatibles las dos componentes entonces sacas el excedente con cera y así vamos cargando toda la superficie con los distintos manchoncitos de óxido perfecto bueno vamos a seguir avanzando después la pausa te parece ya llega expo hobby arte y manualidades te esperamos para compartir 10 años junto al arte y las manualidades no te lo podés perder actividades en vivo talleres seminarios y hágalo y lleve centro costa salguero del 6 al 9 de abril de 13 a 20 horas aprovecha las combis gratis desde plaza italia descarga tu entrada con descuento con una cuponera de regalo ingresa en triple w punto expo hobby punto net artística artcraft un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa de coupage arte francés cursos y seminarios pintura decorativa y mucho más visitar nuestro sitio recorrer en nuestro catálogo registrate y enterate de todas las novedades www.artisticaartcraft.com.ar artística de voto insumos para artistas fibro fácil de coupage pintura decorativa y mucho más talleres seminarios y capacitaciones encontrarnos en avenida lope de vega 2187 capital federal o en www.libreriacorporativa.com.ar estamos de vuelta aquí en expo hobby para sentirnos una reina con mariel además con tu pieza que es nuestro color de la escenografía el color de expo hobby así que bueno que faltan entonces como detallecito final vamos a utilizar el stencil que en este caso usamos bueno me a mí me gustó que también como verán es temático de lo de la corona la palabra parís y lo que vamos a hacer es con un pedacito de cinta de papel vamos a sostener nuestro stencil con la parte de atrás de una espátula lo que hacemos es pasarle que le estás pasando no es acrílico no le estoy pasando un enduido o pasta de modelar que también se pueden hacer perfecto así que cualquiera de las opciones son válidas siempre y cuando sea ustedes no tengan miedo porque según la intensidad lo que tiene que es un poquitito más espeso entonces nos permite hacer más relieve como más cuerpo es claro es más difícil y más relieve más puerolito entonces así sin miedo lo que hacemos es levantar el stencil perfecto que está la línea 10 años de 10 años igual que expo hobby 10 años también 10 años de cojo visto está cumpliendo 10 años y después retiramos bueno el excedente con las placas se limpian con detergente y con agua si no pueden ir limpiando cada vez que van usando para que no le queden las capas de distintas pinturas que van usando entonces no se perjudique el esténcil ya no me pasa con los seminarios de muchas alumnas viste que los van quedando chiquititas y con medio milímetro y nunca agua caliente porque se se ablanda así que bueno bueno y después veo que le pusiste unos tiradores pues como ven en el terminado lo que le pusimos son unos tiradores de porcelana que están hechos por la porcelana flexible y los agarré con la parte de atrás con dos dos millitos y acá ven cómo pueden utilizar diferentes partes del stencil que acá usaste exactamente el mismo stencil lo use en la coronita chiquitita también se podría haber usado el tema de los numeritos para intercalar acá o para ponerle abajo esa creatividad de cada uno perfecto bueno me deslumbró no sale es como el arroz con leche no sabe coser verdad ir a jugar sabes si si juego mucho te parece si vamos a ir a jugar a espojo bien que cumplimos diez años bueno tenemos alfombra roja además quiero ver ahí en la alfombra roja te vas a poner de largo bueno te contamos los materiales y seguimos los materiales son piezas de madera acrílicos barniz óleo pinceles parafina lija pasta para modelar esténciles de zona láser accesorios de madera bueno pocos materiales para mucha creación se podría hacer como dijimos no lo habíamos dicho para un cumpleaños 15 si lo habíamos dicho no podemos refrescar también se dice que la que esté cercana a cumplir 15 o hacer alguna temática para candivar también lo pueden utilizar o como decoración en las o como decoración del estudio de la madera siempre es un poco y un poco no sea siempre más por la tela es lo mío pero bueno en este caso estamos acompañando la zona láser que bueno siempre está con nosotros bueno vas a estar con tu hija y con melania y estar en las dos que trabajan en el hobby me encanta verlas juntas bueno nos despedimos vamos a seguir encontrándonos visiten nuestra página tienen todos los datos aquí abajo para poder disfrutar de todos los detalles de la expo y de preguntarnos todas las dudas que quieran además tienen todos los trabajos de todos los trabajos de paso a paso si quieren los moldes también los dejamos así que cualquier duda muy bien hacer toda la tarea entonces bueno un beso chao